¡Ey! 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 ¡Elígeme a mí! ¿Qué le haces? ¿Siempre te escogen a ti? ¡Claro! ¡Soy el mejor desayuno, papi! ¡Soy riquísimo! ¿Verdad que sí? ¡Oh, sí! ¡Lo sabía! ¡Buena elección! Si supieran que comerse la caja es lo mismo. La caja entera es como medio kilo. ¿Quién se come eso, hermano? ¡No! ¡La caja! ¡La pura caja de cartón! ¿Cómo va a ser lo mismo, hombre? ¡El cartón tiene menos azúcar añadida! No exageren. Tampoco es para tanto. Le voy a decir a Toño que están hablando a sus espaldas. Nada que no sea cierto, mi siela. ¿Perdón? Tú no cantas mal a rancheras, ¿eh? No sé. ¡Y volver a volapé! ¡Volapé! La neta, sí no hay mucho de dónde escoger en esta alacena. ¿Pero cereal de caja? ¿Qué traes, viejo? No, nada. Por lo menos a mí no me hicieron para evitar las pajas. ¿Ahora yo qué hice? ¿Evitarlas qué? A ver, a ver, a ver, repasen contexto. ¿Te refieres acaso a sacudir la sardina? ¿Rasguear el arpa? ¿Acariciar la mazacuata? ¿Tocar la campanita? Sí, sí, a eso me refiero. ¿Qué onda, banda? Ya regresé. ¿De qué me perdí? ¡Ese güey está diciendo que nos hicieron para prevenir que los humanos se jalen el ganso! ¡Ja! Pues parece que no funciona. Esas manos olían muy raro. Pues si funciona, no lo sé. El caso es que el doctor que los inventó los usaba para eso. Oye, ¿pero por qué? Decía que comer menos disminuía las ganas de querer matar el oso a puñaladas. Y que mientras menos sabor tuviera la comida y más simple fuera, más sana era. Yo no me considero desabrido. Tú sí. Eh... Bueno, al inicio eran solo un maíz procesado que le daban al ganado. Pero nos hizo un doctor. Eso quiere decir que somos saludables, ¿no? Un doctor que los consumía para no pulirle el casco a su soldadito. Y no fue él el que empezó a venderlos. Fue su hermano. Otro genio, seguramente. Sí, de los negocios. Le agregó azúcar y se volvió millonario. Ah, me encantan los finales felices. ¿Volvió adicta a toda una sociedad? Ustedes son altamente procesados y alterados. Su composición es 90% azúcar y algunos tienen conservantes derivados del petróleo. ¡Arriba la familia Rockefeller! Bueno, ¿qué esperaba si se llama casi como el azúcar? Pero tú eres prácticamente lo mismo, carnal. Pues me disculpas. Yo no soy solamente azúcar, ¿eh? También tengo colorantes artificiales. Peor tantito. Ay, muchachos, ya me dieron pena ajena. Ay, mijo. No te hagas el santurrón. No soy desabrido nada más porque sí, ¿verdad? Obviamente soy más saludable. No, también eres 90% azúcar. Nomás con un poquito menos de calorías. Nah, pero ¿ya leyeron lo que dice aquí? ¡Fortificado! Nos fortifican con vitaminas y minerales, ¿eh? Nah, pero el cuerpo no aprovecha igual esos nutrientes, mano. Es más, por ahí escuché que vale más hacer la caja que su contenido. ¡Ay, güey, ya! A ver, no pasa nada con que los coman de vez en cuando, pero desayunarlos todos los días en vez de algo que sí les pueda aportar nutrientes es una pésima idea. Oigan, ¿se dan cuenta que el doctor quería evitar que se derramara leche y terminó provocando lo contrario? La profecía es verdad. La profecía es verdad.